... Cientos de mensajes de toda la provincia sin aún anunciado las redes sociales, porque tenemos siempre un disparador sobre algún tema determinado. Igual, si puede, después el pollito va a ir leyendo los que llegaron por el tema turístico, que ya enterramos hasta que el conductor de este programa lo decida. En redes sociales, por favor, y en donde interactúa la gente con este programa. Bueno, tenemos una consigna, pueden opinar sobre los temas que se hablan en la mesa y sobre nuestra consigna, que es municipios, vecinos y empresarios en conflicto por Pirotecnia Cero. ¿Qué opinás? Pueden opinar por nuestro WhatsApp, 221-675-4444, a través de Twitter, arroba QM Noticias, y por Facebook, QM Noticias. Que no escriban solo los defensores de la raza animal, que son los más perjudicados por el tema de los petardos. Fondo de Conurbano y los cambios en Brancen respecto de trabajadores y de una empresa que parece haber descolocado a todos en Brancen. Pero antes priorizamos y ponemos sobre la mesa para toda la provincia a Buenos Aires, Albino. Un tema que vos bien explicaste, que tiene que ver con la provincia, los intendentes y Berizo en este caso. Y en este caso la relación sobre todo con los trabajadores municipales. Manuela Choco. Bueno, la relación con los trabajadores municipales y Medela, podemos decir que en el primer año de gestión fue una relación amena. Se dio una relación de conocimiento después de haber venido con un intendente por 12 años, el anterior intendente, que ya era una relación casi de amigos. Cuando llega Medela era el desafío de este nuevo, el cambio de color político y la organización gremial empezara a vincularse. En principio podemos decir que muy amena con mucho diálogo. En los últimos meses, Medela acusó algunas medidas que tomaron, o algunos anuncios que hacía la organización gremial como unas cuestiones políticas, las tomaba como cuestiones políticas en medio de una campaña electoral. Lo cierto es que se fue creciendo, y este fue uno de los temas, no solamente los pedidos que se hace naturalmente a un intendente, como que se le hace a un intendente. A ver, decime para que entendamos todos. Uno de los pedidos que... Bueno, recategorizaciones para el personal, es una de las cuestiones que se le están pidiendo a Medela. El aumento, pensar en un aumento en el salario para fin de año, cosa que no está en la agenda, ya descartémoslo. Por la situación crítica que atraviesa Berizo. Y sobre todas las cosas, se empezó a hablar de una deuda que fue creciendo y que estaba oculta y que de repente nos enteramos que hay 10 millones, en concepto del aporte que hacen los trabajadores, que no fueron destinados a donde tenían que ir. Este programa, como estructura, se impone o se obliga a que sea de todos los periodistas invitados y que nosotros seamos como los anfitriones, pero ocasionalmente. Esa es la cámara, el tema es de Berizo y la respuesta que no tenemos se la vamos a tratar de sacar ahora al aire, al intendente, presentá la nota, presentálo y empezá con la entrevista. Muy bien, lo recibimos entonces al intendente de la ciudad de Berizo, Jorge Medela. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. Hola, buenas noches, Manuela. Buenas noches a todos los panelistas. Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches a ustedes. Bien, Jorge, estábamos acá charlando, estábamos charlando acá en el piso con mis compañeros, lo que tiene que ver quizás, a ver, ahí estoy, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Bien, lo que está vinculado al vínculo y a lo que está pasando con los trabajadores municipales en estas últimas semanas, fundamentalmente que se ha profundizado quizás, o se ha visto una distancia clara, todo por ahí detonó en la fiesta tradicional que hacen los trabajadores, donde te indicaron que estabas invitado, porque vamos a aclarar que el intendente está afiliado desde el año 98 a la organización Memean, que vaya, pero que no hablaba. Y después emitió también una carta abierta muy crítica para con el intendente, lo que obedeció que el intendente, finalmente, Jorge, no fuiste a la fiesta. Bueno, primero una pequeña aclaración. Sí. No hay un distanciamiento con los trabajadores. Sí, tal vez hay una, yo diría, en cortocircuito, con los dirigentes sindicales. La relación con los trabajadores es excelente, realmente tenemos un muy buen vínculo, yo tengo la posibilidad de recorrer cada una de las áreas de la municipalidad, hay un acompañamiento muy grande, hay un trabajo formidable que hacen cada uno de los trabajadores municipales. Así que la verdad que la relación con los trabajadores municipales, yo diría que es muy buena, muy buena. Hemos aprendido a conocernos en estos dos años, hemos aprendido a trabajar juntos, con dificultades, con falta de recursos, a veces con muchas limitaciones, pero yo hago esa diferencia. La relación con los trabajadores es muy buena, sí extensa la relación a veces con los dirigentes sindicales, que es normal porque ellos cumplen un rol, pero a veces cuando se pasan ciertos límites, desde lo personal o la falta de respeto, o la falta de consideración, creo que ahí se desdibuja la relación. Creo que eso hay que evitarlo porque nosotros nos tenemos que seguir sentando y hablando de las cuestiones que están vinculadas a los trabajadores, a las condiciones de los trabajadores. Así que hay que preservarlo. Y esa invitación, sin la posibilidad de hablar realmente, yo lo dejaba librado al análisis del sentido común de cualquier persona que lo escuchaba y realmente no lo podían creer. Los propios trabajadores no podían creer semejante decisión por parte de los sindicalistas. Realmente no resiste ningún tipo de análisis serio que inviten a un intendente que ha sido respaldado por el voto popular y que le digan que no puede hablar. Jorge, ¿me escucha? Y estar en democracia, sumado a que llevamos 30 años de democracia e invitar a alguien para que no hable realmente, yo lo califique de una actitud antidemocrática y lo ratifico. Jorge, lo interrumpo, discúlpeme, ¿usted me escucha? Sí. Soy Tocayo, Jorge Perón, y me presento. Le voy a proponer un ejercicio porque lo estábamos escuchando atentamente y verdaderamente es un tema de interés para la región y para toda la provincia. Generalmente los contactos telefónicos que hacemos tienen la brevedad del contexto de la estructura del programa que tocamos varios temas de la provincia. Perfecto, bueno, bueno, bueno. Lo invito a que Albino ahora va a ser quien se sume a preguntar, pero lo invito a tratar de forzar el resumen en el análisis o en la descripción de lo que pasa. Perfecto. ¿Qué tal, intendente? Gracias por atendernos. Albino Aguirre lo saluda. La pregunta es muy breve. Cuando uno habla que tiene cierto nivel de conflictividad con la representación sindical, pero separa a los trabajadores, puede interpretarse, yo se lo pregunto si usted lo analiza en esos términos, que en realidad hay una puja de tipo política, porque cuando la conducción de un sindicato tiene una relación complicada, en este caso con el intendente, pero usted dice son los sindicalistas, no los trabajadores, ¿usted interpreta que hay algún posicionamiento político detrás de esta posición? Bueno, pero esto es evidente, no estamos descubriendo nada. Muchos de los que hoy representan al sindicato han participado de distintas listas del Partido Justicialista y han tenido participación no solo en la interna, sino en las elecciones generales, que es muy bien que lo hagan, así que eso no es ninguna novedad. Yo creo que hay un trasfondo político, así que eso es claro. Jorge, es cierto lo que decís, han participado y es de público conocimiento. Ahora también lo que es real son algunas faltas de respuesta que hoy mantiene la municipalidad que vos estás conduciendo para con los trabajadores, fundamentalmente en lo que tiene que ver hay una deuda de los aportes que ha ido creciendo en los últimos meses, se habla hoy de 10 millones de pesos, un poco más, un poco menos. Y después están los pedidos tradicionales que suelen hacer las organizaciones gremiales, en este caso como las recategorizaciones y distintos temas vinculados a los trabajadores que hasta ahora no se han podido resolver. Esto también existe más allá de una connotación política que se pueda también tomar en este tema. Yo diría, Manuela, el tema más grave en esta situación es la deuda, que es real y sabemos que hay que resolverlo. Nosotros le pedimos comprensión en ese sentido, comprendemos también la situación del sindicato y estamos buscando todos los mecanismos para poder resolverlo. En eso tienen absolutamente razón. Con respecto a los otros reclamos, muchos de los reclamos que se han hecho hemos accedido, hemos avanzado, hemos regularizado, hemos hecho recategorizaciones, pero yo les diría que más de 100 recategorizaciones, eso vamos a hacer un informe desde el personal para que ustedes lo tengan claramente y hemos avanzado notoriamente con una relación fluida para ir viendo caso por caso, no solo con el sindicato de trabajadores municipales. Con ATE y con UPCN también tenemos una relación vinculada a la relación con los trabajadores, así que en ese sentido hemos avanzado. Acá el tema central es la deuda que nosotros mantenemos, que es real, yo no lo voy a negar. Intendente, ¿la deuda pertenece nada más que a su gestión o parte de lo que se le debe en concepto de aportes? Es de nuestra gestión. Es de la gestión. Es de estos últimos meses, así que yo en ese sentido me hago cargo de esa situación. Bien, es interesante porque nos está viendo mucha gente en Merizo y en toda la región. Es importante que también explique qué es lo que pasa con esa deuda, qué es lo que pasó, por qué está haciendo la autocrítica y decir, bueno, eso es real, la deuda que se dice es real, pero por qué apareció la deuda, por qué estuvo oculta, por qué aparece y por qué se generó la deuda. No, no estuvo oculta. En realidad hubo siempre comunicación con el sindicato como para ir acortando esa deuda de a poco. Hemos tenido deudas con los partidos políticos también y hemos podido ir accediendo a algunos de los pagos. Bueno, son parte de las dificultades económicas que estamos atravesando en el municipio, una situación muy crítica, que la vamos a resolver y que la vamos a poder llegar a buen puerto. Yo creo que el fin de año va a ser un fin de año en el que vamos a tener que tomar algunas medidas importantes para que el 2018 sea otro panorama totalmente distinto. Sí, lo que arrastramos es un problema estructural, financiero y económico del distrito, que no es nuevo. La situación económica financiera del distrito no se complicó en los últimos meses ni en el último año. Es una rasta estructural de muchísimos años y tampoco responsabilizo a la última gestión, sino que hay una cuestión estructural. Ustedes parten de esta idea que el 80% del presupuesto está afectado a masa salarial para el municipio de Benítez. Suficiente, por lo menos hablamos del tema no pateo la pelota afuera. Le agradezco una sola cosa, vas a cerrar vos, vas a cerrar vos. Yo me despido con una aclaración más que con una pregunta. Quienes nos consideramos trabajadores siempre nos vemos representados desde las bases por los sindicalistas o los gremialistas que tanto ahora se está estigmatizando o señalando por algunos casos que no han cumplido. No, bueno, pero pará, pará, perdóname, yo no quiero... No separemos a los trabajadores, se dice a la otra, perfecto, todo lo que vos quieras. No hay que separar a los trabajadores. Ahora, claramente ha dicho el Intendente y es una realidad, y lo ha ratificado Manuela, que hay en la conducción del sindicato representantes sindicales que han sido candidatos del peronismo. Por ese caso particular. Y han sido funcionarios del gobierno anterior. Por un caso particular yo no puedo que se diga separemos a los trabajadores del gremio porque no tienen que ser así. Digamos las cosas como son. NEDELA también lo dice. Los trabajadores elegimos representantes al gobierno anterior. Pero NEDELA marca su vínculo porque particularmente, y esto lo voy a decir yo, en la fiesta de los municipales, en la fiesta de los municipales, debido a esta ausencia de NEDELA, NEDELA anunció previamente que no iba a estar y hubo un vacío muy grande hecho, hubo mucha gente y mucha menos gente que otros años. Me vuelvo a explicar para que el Intendente también lo entienda. En un momento dijo, separemos a los trabajadores de los sindicalistas. En este caso puntual se podría hacer o si quisieran que lo hiciera. Yo no puedo generalizar, separar a los trabajadores de lo que representan en las mesas chicas a los trabajadores. Son los representantes de los trabajadores, para eso están... Perdón, yo lo que quise aclarar, perdón, lo que quise aclarar era que se había presentado el tema como una relación tensa con los trabajadores. Perfecto. No hay relación tensa con los trabajadores. Cierta. Por último, para cerrar, Jorge, me parece interesante también conocer, vos hablás de una situación crítica económica que atraviesa la municipalidad de Berizo. Se viene una semana, los trabajadores municipales en una asamblea junto a la organización gremial dijeron, si Nedela no nos atiende, el lunes movilizamos. Se viene una semana clave, no solamente te quiero preguntar si finalmente se va a dar esta reunión con la organización gremial por un lado, y por otro lado también, otro tipo de medidas que vos vas a tomar, que están trascendiendo en función de empezar a economizar, achicar los gastos, porque si no, no resiste Berizo. Última respuesta y despedimos. Sí, vamos a estar teniendo una reunión el día martes por la tarde. Esto ya fue anunciado a través de una nota que dirigimos al sindicato hace unos días, así que ellos ya están al tanto de esta cuestión. Y seguramente la próxima semana estaremos anunciando una serie de medidas que pasan por la cuestión de optimizar los gastos, es necesario que esto lo hagamos, y una serie de medidas que van desde lo que es reorganizar la planta política del municipio, ver cuáles son los distintos gastos que se están realizando y cómo se pueden optimizar. Sería largo para detallarlo, pero estamos armando un paquete de medidas que van a ser presentados. De un aumento para los trabajadores no podemos pensar. En este momento lo que tenemos que priorizar, Manuela, es llegar a fin de año y poder pagar el sueldo, las horas extras y el aguinaldo, que es la prioridad que nos hemos fijado como gobierno. Intendente, muchas gracias por estar en PPP. Jorge Nerela, Intendente de Berizo, que tiene que ver también con lo que le pasa a muchos trabajadores municipales de toda la provincia de Buenos Aires. Yo quiero aclarar algo, brevemente, nada más. Ahora aclaro, sale bastante con el tapón de apuntas, pero decá que me conteste, que vas al frente, que sos el defensor del independiente. A ver, para que quede definitivamente claro, desde un lugar y del otro, como para que esto no se interprete, acá tuvimos una dirigencia sindical a nivel nacional que le hizo al gobierno anterior 5 paros generales por el impuesto a las ganancias y que hoy está calladita la boca por la reforma que claramente va camino a una flexibilización laboral. Que hay cuestiones, que hay movidas que son estrictamente políticas del sindicalismo del sector público. El sindicalismo del sector público claramente juega en términos políticos. Son los que eligieron las bases, Aluino, son los que eligieron las bases. Son los representantes de los trabajadores. Yo reivindico el sindicalismo y el gremialismo argentino que tanto tiempo, que tanto nos diferenciamos, que tanto tiempo tenemos que escuchar de eso. Porque hay 4, 20, 30. Es el lugar más cómodo. Es el lugar más cómodo. Yo te entiendo. Porque vos pensás que... ¿Cómo te decís que yo voy al lugar cómodo? Es el lugar más cómodo del que opinas. No, pero lo que decís me parece que se merece un análisis. Un aplauso. ¿Vos pensás que los trabajadores se sienten representados por la dirigencia sindical? ¿De verdad? ¿Vos pensás que si desaparecen... No me respondas a una pregunta con otra pregunta. Yo sí, sí, yo sí. ¿Vos pensás que si desaparece el sindicalismo, los patrones, la patronal no te pisa la cabeza como trabajador? No, bueno, recién. Dale, flaco. Dale. Así te hacen. Así te hacen. Escuchá, no están ponderando los precios en Brasil que tienen una estructura de una textilización distinta. Reestructuremos el sindicalismo, defendámoslo y que siempre haya representantes con poder de los trabajadores. Te voy a dar un ejemplo de lo que pasó ahora en Berizo. Mientras, en el día de ayer hay un acting por parte también de la organización gremial, y esto insiste mucho también Medela, que hay un vínculo que tiene con Medela de una manera que después para afuera lo muestra de otra manera por una presión de los propios trabajadores. Ayer el sindicato hizo una asamblea y dijo, si no nos atiende poniendo a todos, enherdeciendo a todos los trabajadores, el día lunes vamos a movilizar. Pero ¿sabés cuál es el detalle? Eso se votan las bases, que entiendan o movilizan. También, pero mientras votaban era un acting, ¿sabés por qué? Porque dos días antes Medela ya les había dicho que los recibían. Sin causa justa, sin motivo, hicieron eso o tienen reclamo a los trabajadores para hacerlo. Ya estaba resuelto. Ah, bueno, bueno, es un caso muy particular. Es un caso muy particular. Es lo que está pasando con muchos dirigentes gremiales. Te podemos hacer un caso. Ojalá sea yo el equivocado, ojalá. Sí, claro. No quiero verlos después sin representación gremial entre la patronal y ustedes. No, por supuesto, y yo acompaño igual que vos. No quiero verlos. Yo acompaño igual que vos. Cuando yo fui a grabar lo del Fata Medina Mar del Plata para el Noti, me tuve que ir escapado. Con Medina te metés. Entonces nos dimos que ir escapado con el equipo. ¿Con Medina? O sea, por Medina, general... No sé, no es una discusión mucho más larga para este equipo. Lo último que se viene es que Medela va a recortar todos esos coordinadores que él puso, por los cuales que cobran mucho dinero y que fueron muchos durante los primeros dos años... Lo primero que tiene que hacer es pagar la deuda. No los puede sostener. Lo primero, después podemos chalar. Primero pagar la deuda. Está difícil. Para mí, ¿eh? Para mí. Porque si no, ya hay una causa justa para... Es bueno que haya progresado, porque yo he compartido programas de radio contigo donde les has dicho bastantes cosas interesantes para debatir públicamente a muchos sindicalistas. Y se las digo en la cara. Ustedes no representan a nadie. Ustedes nadan en oro. Traemos un sindicalista que se lo digo. Y se lo has dicho. Bueno. No le voy a decir eso a... Nadie, me parece bárbaro. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bueno, me parece bárbaro. Eso es... Periodismo. Eso era lo que yo te quería decir. No, showmark. Sí. Señoras y señores, el tiempo de este tema se ha agotado y la participación de la gente a través de las redes sociales y del teléfono WhatsApp sigue llegando. Siguen llegando mensajes. Arroba Fede82 dice Vidal quiere salvar a Arroyo del desastre de Mar de Plata con respecto a lo que hablábamos hoy. Por WhatsApp nos dice Eliana, viajar a la costa es caro. El alojamiento y la estadía salen una fortuna. Con respecto a nuestra consigna sobre pirotecnia cero, Patricio Tres dice En La Plata deberían ponerse de acuerdo. Cero pirotecnia para el cumpleaños de la ciudad y en el recetal de Coldplay casi vuelan el estadio. Media pila, muchachos. Y por último, Natu Espinosa a nuestro Facebook también dice Excelente medida por pirotecnia cero, obviamente. Ahora hay que controlar y poner multas a los que corresponden. Los oyentes también participan y ahora... Por algo se empieza, es cierto. Marca una contradicción. Cero pirotecnia en un caso y en otro caso casi volaron una ciudad, es cierto. Bueno, pero por algo se empieza. Hay ciudades más alentadas como Gécil y Pinamar que tienen la pirotecnia prohibida. Esas ciudades la tienen... Hay varios distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que las tienen prohibidas. Interesante. Iniciativas que vienen de manos de los vecinos. Y hay algunas como Bransen que la tienen en comisión en el Consejo Deliberante y estamos esperando que en algún momento la saquen. A ver, si dijiste Bransen. Dije Bransen. ¿Verdad cómo me meto entonces cambiando la pauta aunque Marquito me diga... No, Marcos, ¿cómo le voy a decir carnero a la gente de la mesa? Están locos. Cambiamos la pauta y voy a dejar el tema de Albino para lo último con su consentimiento porque el tipo... Es que a mí me gusta escuchar a nuestros colegas del interior. Bueno, parece... A tu colega de acá de La Plata no. A veces no, pero... Bransen. Llega a una empresa conocida, con nombre y apellido la decimos, Peugeot. No es Bransen, sino es... En Heppener, que ya 10 kilómetros de la cabecera. A priori podemos decir, llega a una empresa que no es una PyME. Claro, no. Claro, no llegó. No llegó un tipo que está complicado, que le llegó la factura de los suministros y se le complica liquidar los sueldos. No, es una empresa internacional, digamos. En Heppener estuvo siempre Sebel, ahora espeuyó en PSA y la vendió. Los empleados se enteraron de un minuto al otro. De un día para el otro, de hecho, se enteraron por las redes sociales que la empresa había sido vendida. Ahora me vas a contar cómo autor gremio en ese caso para ver si en todos los casos se lo gremiaría montando el pedo. Auspicia. Este segmento de Bransen, fábrica de sándwich, Ricardo, acá al lado, que comieron todos, la señora comieron todos. Gracias a todas las familias que están todos, Obedico, Moni, Fede, todos. Ahora sí, auspiciado. Ah, muy bien. Bien, esa es la actitud. Bueno, lo que tiene que ver con lo que sucede así en Heppener, la empresa hace muchos años que está, ahora los trabajadores lo que dicen es de un minuto al otro nos enteramos, venían diciendo que se venía un cambio de firma, se vendió la empresa, la compró una empresa que se llama Club, que es de Santa Fe, pero cuál es el tema, ellos tienen su contrato o su convenio laboral, al venir esta empresa viene con otro convenio, le dicen, no, no, el que tenían nosotros no lo podemos mantener, al cambiar el convenio pierden un 25% del sueldo, las horas que antes las tenían al 100%, ahora pasan a ser al 50% las extras, queda gente sin trabajo porque cierran el comedor y el servicio de enfermería, por lo que ya hay familias que se sabe que van a quedar sin empleo. Perdóname, ¿la empresa era de quién? La empresa era Peugeot. ¿Y la compró quién? Clap. ¿Pero que es una empresa insolvente? Al parecer, bueno, lo que plantean, en un principio se plantea que lo que los trabajadores nos decían es, bueno, no pueden. Ahora, nosotros, hablé con lo que tiene que ver con el gremio que es Ricardo Guía de la UOM, tesorero de la UOM de la Plata, bueno, ellos presentaron, hicieron una presentación en el Ministerio de Trabajo más que nada para ver a qué acuerdo se puede llegar, pero en última instancia lo que quedó como que se percibía mucho es, o toman esta nueva propuesta o se pueden ir y serán indemnizados. Sí. No hay muchas opciones. Ante el hecho consumado. Ante el hecho consumado. Ahora los trabajadores tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para decir, ¿firmo o me voy? Sí. Aunque el gremio ya ha presentado. Bueno, no sé cómo es el caso y en todo caso te lo pregunto, pero no sé cómo es el caso puntualmente de la UOM allí en Bransen. La verdad es que se hizo popularmente conocido en la última semana, en los últimos 10 días, un acuerdo de la UOM en el sur, en Tierra del Fuego, concretamente, que fue categórico en términos de resignar derechos que tenían los trabajadores. Digo, hay algunos sectores del sindicalismo argentino, y a eso me refería, donde ha aprendido esta idea del gobierno que hay que cuidar el trabajo y entonces tal vez la prenda de cambio, como dijo el presidente, es que algunos tengan que ceder y entonces resignen. Los trabajadores dicen que nosotros no queremos perder. Bueno, ¿y el sindicalismo? El sindicalismo lo que dicen y bueno, es la propuesta que hay. A ver, vamos a... Y no se sienten representados por el sindicalismo. Vamos a volver después con Branson, porque además de terminar este tema, tenemos algunos temas secundarios. Algunas cositas más que andando de vuelta. Pero yo quiero... Está bueno decir entre las dos cosas que rozan al sindicalismo que se vieron. Por un lado, esta gente que queda sin laburo por las estrategias empresariales. Si no estuviese avalada por un organismo que tenga un poco más fuerza, como para que se lo lleven para arriba y lo deje sin laburo, se sentirían desprotegidos. Por otro lado, con lo que están diciendo, cuando critico, y vos decís muy bien, al sindicalismo, es cuando ahogan o asfixian a un empresario que no es fácil no darse cuenta, no puede cumplir con la exigencia que marca tal... Entonces hay que... Porque la constante que se da es esta. De los dos lados está. Porque la constante que se da es esta. No, pero es la constante que se da... No, 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 digo en general. Digo, a ver, los que tienen la posibilidad de poder acceder a lo que... El gobierno parece que pregona la flexibilización laboral para las grandes empresas y aquellos sectores de la economía que efectivamente están golpeados, la verdad es que no tienen. Yo no he visto... Ahí el gremio tiene que... Yo no he visto, independientemente de la posición del gremio. Ahí el gremio tiene que decir al elaborante. No, llamo por todo porque lo cerramos. ¿Pero qué le va a decir eso el gobierno? ¿Qué va a decir eso a los gremios? Si el gobierno parece que le abra a los grandes empresarios. Lo único que interesa en la Argentina es generarle mejores condiciones a los que vengan a invertir con plata de afuera. ¿Y quiénes son? Los grandes. ¿O vos escuchaste a Cabrera, al Ministro de la Producción, a Macri, diciendo, bueno, mire, muchachos, esto que yo les propongo en realidad corre para las pymes, que son las que por ahí la pueden estar pasando un poco mal, porque la verdad es que se siente y en serio la crisis que hay. No, los acuerdos que genera el gobierno son nada más que para seducir a los que vienen con capitales de afueras a invertir a la Argentina que no son necesariamente los grandes. También hay una cuestión, dejame aportar un punto, porque si bien acá decimos que está prohibido para porteños y hablamos de una manera federal, si se quiere, en la provincia de Buenos Aires, los empresarios o el gobierno habla para los grandes empresarios, para las grandes inversiones, lamentablemente los sindicalistas también, porque para unir un poco los temas, yo no tengo ni que decirles, porque la gente que está en el interior y que vivimos del turismo saben macanudo lo que es la paritaria de comercio, si querés. Anda a ver quién trabaja en blanco en un comercio en el interior. Está muy bien, también se pasaron de roca en la no flexibilización. No, no hay flexibilización en no flexibilización. En no mediar. No es por nada, que tenemos un país que tiene dos millones de normas. Están en negro, pero tienen trabajo. ¿Qué está diciendo? Sí, defiendo el trabajo. ¿Pero qué está diciendo? No. Te estoy diciendo que en un país que no puede generar el trabajo en tanto, defiendo el trabajo. Una familia sin trabajo es un desperón. Acá el problema es que le aplican esta condición, que no sé si es defendible o no, pero es entendible en la situación a las pequeñas empresas que no tienen otra manera de poder atender los reclamos. Eso está perfecto. Y vos de última laburás de lo que podés, pero ahí tenés que tener un sindicato que sirve, escuchame. Sí, también. La primera gran flexibilización laboral que hubo en la gestión de Mauricio Macri fue para las mineras, muchachos, que tienen de PYME lo que yo de ginecólogo, digamos. Todo tiempo que perdamos... Me salió ginecólogo, podría haber dicho maestro mayor de obra. Sí, pero por algo lo dijiste, queda el tema solo para después del bloque porque empezamos a comprarse. No, pero quiero hablar de la pirotecnia también. De la pirotecnia, de todo. Vamos a hablar de todo. Quedate, dale, dale, dale. ¡Gracias!